vamos a iniciar con una serie de tutoriales para conocer una nueva plataforma vamos a colocar aquí en el navegador la palabra quizlet y le damos enter la primera que nos aparezca herramientas de aprendizaje fichas educativas quizlet le damos clic y ya tenemos aquí lo primero que vamos a hacer es registrarnos aquí tenemos algunas opciones vamos a darle por ejemplo aquí continuar con google o podemos hacerlo también a través de esto ponerle fecha de nacimiento correo electrónico nombre de usuario la contraseña vamos a decirle que vamos a continuar con google nos pregunta con cuál cuenta queremos iniciar vamos a iniciar cuenta con este ponemos la fecha del día de nuestro nacimiento el mes y el año este es el nombre de usuario soy maestro y ahora sí regístrate y como pueden ustedes observar ya tenemos el acceso si queremos podemos crear nuestra primera clase y si no lo podemos hacer más adelante en otro tutorial ya vamos a empezar a crear una unidad de estudio y luego vamos a crear una clase